En menos de una semana la zona 15 ha sido escenario de dos hechos violentos. El primero de ellos fue la matanza de siete personas en un complejo de clínicas y el segundo caso ocurrió el fin de semana con la muerte del médico Juan Miguel Flores. Ese clima de inseguridad tiene preocupados a los vecinos quienes añoran la tranquilidad de la que antes gozaban. Nos encontramos en la zona 15 precisamente para realizar un recorrido por algunas de estas calles como ustedes pueden observar que se encuentran pues de alguna forma vacías lo que pretendemos es pues determinar cómo se moviliza la policía luego de los hechos que han ocurrido acá durante los últimos días y cuál es el ambiente en el que viven los vecinos. Nos hemos movilizado ahora hacia la 16 avenida y cero calles siempre de la zona 15 y como podemos observar los vecinos han decidido ya colocar una malla que impide la circulación de los vehículos en este sector precisamente porque ya desde hace algunos meses se ha aumentado el índice delincuencial en esta zona por lo cual ellos han decidido como medida de seguridad colocar esta malla y como podemos ver en el rótulo y lo marca muy claramente el ingreso de los vecinos únicamente es por la 17 avenida. Los vecinos lamentan la situación de inseguridad pues aseguran que su tranquilidad se ha terminado. Bastante apenados porque la tranquilidad de nuestra colonia se ha roto con estos actos tan violentos que nunca se habían visto aquí con nosotros siempre habíamos vivido en paz, en armonía nunca en cuarenta y pico de años que tengo de recibir esta colonia nunca habíamos pasado por unos momentos como lo que está pasando y es que la violencia y desvalorización social han alcanzado niveles insospechados según nos comenta Don Amilcar Gudiel Fui a una misa aquí a Cristo Rey que está aquí cerca y en plena iglesia entraron a asaltar a un señor lo encañonaron y le robaron todo adentro de la iglesia quiere decir que ya perdimos nuestros valores ya no hay ningún control de las autoridades para parar a esta gente que nos tiene en caos Nuestro recorrido nos ha llevado finalmente a la 17 avenida este precisamente es el ingreso a un área de la colonia El Maestro donde el jueves anterior ocurrió la masacre de 7 personas las medidas inmediatas que han tomado los vecinos de este sector ha sido reforzar el ingreso a esta colonia trayendo más agentes de seguridad privada esto con el fin de guardar la integridad y la seguridad de los vecinos que viven en esta zona de la capital en el ingreso al Boulevard Vistahermosa se encuentra una subestación de la Policía Nacional Civil quienes indican no recibir un alto número de denuncias asaltos en motocicleta y vehículo son los más denunciados sin embargo en tres ocasiones han sido avisados por asaltos a viviendas en los últimos dos meses finalizamos este recorrido en la 22 avenida y tercera calle de Vistahermosa 1 siempre en la zona 15 como hemos observado en el recorrido los vecinos han tomado la decisión desde hace algunos meses de poder cerrar la mayoría de estas calles con mallas, con toneles y también pues colocando e implementando métodos de garitas de acceso y egreso a estas colonias para poder garantizar la tranquilidad y el bienestar de sus familias Fabián Galindo, Azteca Noticias ¡Gracias!